En el momento estoy haciendo una rifa de 100 mil pesos, ya que Manuel ha estado bastante complicadito de salud, ha estado convulsionando mucho, lo he tenido que mantener en la clínica varias veces, entonces pues necesitamos un medicamento un poquito más fuerte para evitar convulsiones, entonces estoy haciendo una rifa para poderlo comprar mientras logro el trámite de la EPS, a ver si se lo puede dar. Con la EPS seguimos igual, ahorita pues Medimas el problema que tiene es que tiene que pagar las citas por adelantado para que le puedan dar servicio en cualquier entidad de salud, entonces estamos esperando que pague las citas para poder llevarlo al médico. Tuvimos que retrasar una de las citas precisamente por las convulsiones, porque el niño pues está convulsionando muy seguido y no hemos podido llevarlo a Bucaramanga por su estado de salud. Medimas tiene que pagar por adelantado la cita a la entidad donde le generen el servicio para poder dar la atención al paciente. Ese es el caso que tenemos ahorita con Medimas. Pues hemos estado haciendo varias campañas, nos ha ido también precisamente por la enfermedad de Manuel, hemos tenido que aplazar una, por ejemplo la que hicimos en el coliseo, fue muy poquita gente y pues el niño también estaba hospitalizado en esos días, entonces me tocó no aplazarla, si estuvieron la gente y todo, pero pues la gente no fue al evento. Entonces pues no pudimos recoleger los fondos que se necesitaban para el examen que necesitábamos. Y ahorita pues estamos haciendo la rifa para poder comprarle este medicamento, para ver si deja de convulsionar tanto, porque de verdad que está convulsionando cada ocho días y eso sí nos tiene preocupados. La rifa es para este sábado 21 de diciembre, con la lotería de Boyacá, son 100 mil pesos, pues la gente que me quiera colaborar puede llamar al 320-989-3639, yo estaré pendiente, como ven pues salgo muy poco precisamente porque la horitica no se aguanta mucho alzado y no, o sea, cualquier cosita, cualquier estrés lo hace convulsionar, entonces me toca tenerlo más bien alejadito de todo lo que sea pólvora, ruido y todo eso para que no me convulsione.